¿No sería la poesía por la cual el sentido era una atracción el lenguaje para hablar de estas cosas? Sin duda. La poesía tiene esa libertad y tiene esa cosa grande que saca del ocultamiento a los objetos, a las cosas. Y sobre todo a lo que no es ni objeto ni cosa, cuando lo canta. Al cantar lo pone delante y lo exalta y lo manifiesta. Voy a poner un ejemplo que es un poema muy conocido de García Lorca, que dice... Verde que te quiero verde. Ese verde que te quiero verde toma el verde que está en corriente, que todo el mundo sabe lo que es el verde y nadie se preocupa del verde, y lo pone delante y lo exalta como verde. Lo que en el fondo está haciendo es mostrar la hondura del verde. Por supuesto que el lenguaje que Haide va a ocupar después se acerca mucho a la poesía. En serio y tiempo todavía no tanto. Yo diría bastante poco. Pero después del viraje que tuvo Haide por los años 29, 30, Haide se va a acercar mucho al lenguaje y a la poesía y va a sentir que allí hay una manera, una especie de beta viva, de palabras y de relación con las cosas que se escapa al lenguaje corriente de todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!